¡Ey! ¡Ey! Conmigo no vas a venir, artista, ¿qué vas a inventar? ¿O es que acaso no te vuelvas? Las amanecidas del festival La locura que vivimos tú y yo No la vas a olvidar, que lo diga que es la arena Ese noche que me amaste y me amaste Tus lunares me aburrido encontrarte Pero tranqui que tú no vio nada adentro, le voy a contar Ven y salúdame, que son de mal Ven, o sea que es la que no sabe quién soy yo Pero dime tú que quieres ser peñal Y salúdame, que es la que es la que no me conoce Ven a ver, Rosy A decirme que todavía no me ha podido olvidar Ven a ver, Rosy, como no la que no me conoce Y me llaman todita la noche A decirme que todavía no me ha podido olvidar ¡Arriba, Juan de Acosta! ¡Ay, Sobrina! ¡Pura Camila! Si no te lo diga, vengo con la negra A ver, Milania, venga ¡Abrete, bebé! ¡Arriba! ¡Quiero ver a Juan de Acosta con la mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Oye, mijito, compadre! ¡Compadre! ¡Compadre! Música Sonido, Enrique Álvarez, que sonido tan bravo Música Dice Música Ahora me pasas por el lado y te haces la que no conoces Para lucirte con tu novio nuevo que risa me da Si no presentas tienes el descaro de darme tu voz Conmigo no vaya a venir de artista que vas a inventar Pues que acaso no te acuerdas Lo que hicimos en pleno carnavales Las amanecidas en festivales La locura que vivimos tú y yo no la vas a olvidar Que lo diga Juan de Acosta Esa noche que me amaste y me amaste Y un hombre me aburrí de contarte Pero tranqui que a tu novio nada de esto le voy a contar Ven y salúdame que solo estás Voy a contar que es la que no sabe quién soy yo Pero dime tú y quieres engañar Y esa sangre pero a mi no señor Y me llama todita la noche A decirme que todavía no me ha podido olvidar Ven y salúdame que solo estás La que no me conoce Y me llama todita la noche A decirme que todavía no me ha podido olvidar Ahora me pasan por el lado y te haces la que no conoces Para anunciarte con tu novio nuevo Que risa me da Si no presentas tienes el descaro de darme tu don Conmigo no vaya a venir de artista Que vas a inventar Gracias Juan de Acosta